There's no place I'd rather be El Trasher los consuma Básicamente que pase lo más cerca posible Del Trasher, derribense lo más cerca posible Del Trasher y este los va A consumir, los va a poner dentro de su estómago ¿Qué pasa a continuación? Lo que necesitan hacer es que un compañero Tiene que matar a ese Trasher Y al hacer esto ustedes van a ser liberados Sin embargo, como dice el logro Que tienen que sobrevivir, tienen que Revivirlo su compañero, esto quiere decir Que tengan mucho cuidado si lo van a hacer a la mitad de la ronda Que no vayan a derribarlos por tratar De revivirlos, hecho esto, con esto Les van a dar el logro y también Quiero comentarles que si lo van a hacer en solo Lo hagan con Quick Revi, chavos Hasta aquí les dejo el video, mientras tanto si les gustó Compartan la idea y hasta luego, bye ¡Gracias! ¡Gracias!